El director de ACAS nos ha confirmado una muy buena noticia, que aquí se va a seguir estimulando, reconociendo la experiencia laboral para las nuevas empresas que quieran mantener efectivamente a los trabajadores que tienen esta experiencia, se les va a permitir. Pero quienes quieran cambiarlo, obviamente que los nuevos se les va a exigir un título, porque los que no tengan experiencia sí tendrán que tener título técnico profesional. Fue un requerimiento de los propios supervisores que ellos querían certificar sus competencias, o sea, no solo que fueran los años los que hablaran por ellos, sino que también poder certificar sus competencias a través del programa Chile Valora del CENSE. Cuestión que ya está aprobada, un programa que está en marcha, que solo falta que empiece a ejecutarse y que va a permitir que tanto las manipuladoras como los supervisores puedan acreditar sus competencias y que tengan un certificado a través del CENSE que les permita no solo mostrar los años que llevan trabajando, sino que también que tienen el conocimiento necesario para desarrollar de manera óptima su labor. Es muy importante las personas que llevan muchos años en este programa, que tienen una gran experiencia, puedan continuar trabajando en sus lugares de trabajo y en particular en las escuelas donde ya son parte de la comunidad, los niños, los profesores los conocen y les tienen mucho cariño. Entonces nosotros a través de nuestro proceso vamos a privilegiar esta posibilidad, vamos a privilegiar que las personas que ya están, que son parte del programa, se les reconozca esta antigüedad, esta experiencia, versus las personas que tal vez van a ingresar por primera vez al programa que deberán acreditar, si no tienen la experiencia, sus competencias a través de la formación académica. Hemos logrado algo que estamos peleando hace bastante tiempo por todos los supervisores de la región y no tan solo de la región, sino que a nivel nacional, de los cuales no contaban con una certificación de una trayectoria que llevan por años de trabajo y hoy en día el director lo reconoce que sí se van a capacitar y sí se va a reconocer con una certificación.